¡Suscríbete! Estas otras dos redes que creé Pues me daré a la tarea De crear otras dos redes O una, no sé, dependiendo de cuántos quieran jugar Entonces, simple y sencillamente Tienen que escribir el nombre de la red Aquí está Escríbanlo bien, con las mayúsculas Con el espacio, todo La contraseña es igual que la anterior 1, 2, 3, 4, 5, son muy fáciles de entrar Realmente no es difícil También tienen que tener en cuenta Esto, este servidor Bueno, es la IP Aquí en multijugador Van a agregar un servidor Y bueno, en la dirección del server Este, van a agregar lo que es 25.65.121.251 Eso es básicamente lo único que tienen que hacer Y le van a dar en donde dice Terminado Y ya solamente esperarán a que yo abra el servidor O algo así Para empezar a jugar este mundo No pude guardar el mundo Que anteriormente empecé yo a jugar en el live stream Ese mapa no No lo pude guardar Pero Pues, este Creé otros allá Desde cero Digámoslo así O sea, no le he movido nada Y pues Ese va a ser, digamos El que vamos a estar utilizando Ya está en la nueva versión En la que es La 1.5.2 Y así la iré actualizando Poco a poco Conforme vayan saliendo Y bueno Esto ha sido todo Gracias Hasta la próxima Denle like, suscríbanse Pasen el video si les gustó Y pues a los mil suscriptores Si hacemos el reto de la canela Y muestro pues mi cara Ante YouTube Bueno Esto ha sido todo Gracias Adiós Adiós